Antes de empezar el vídeo, como no recordaros chicos, que el 21 de abril este viernes voy a estar en Barcelona firmando mi libro Hoy somos detectives, ahí tenéis toda la información, gracias, pasaros a verme, os quiero, besitos Bienvenidos a Gona in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos, y ahora llega el momento de la verdad Lo habéis leído en el título del vídeo, esto va a ser mucho más cruel de lo que parece Porque me da una vergüenza que flipas volver al pasado Me gusta lo de los viajes en el tiempo, no os equivoquéis, pero joder tío, no sé si estoy preparado para esto Es que hay un pasado ahí atrás chicos, que no sé si enseñaroslo, porque vais a flipar tío, va a ser muy muy chocante Y quiero saber yo también cómo voy a reaccionar, va a ser muy loco ¿no? Si estoy listo tío, no estoy listo, joder, no, no, no lo hagas tío, no Todo esto que veis, hace tiempo, era campo, no había miniaturas, las miniaturas no existían cuando yo empecé en Youtube Y subí a una cosa llamada Gears of War 3, un juego al que jugaba mucho en aquel entonces Me acuerdo perfectamente porque fue el primer año en el que estuve en la universidad 2012, una época lejana amigos Yo usaba Youtube mucho en aquel entonces para buscar tutoriales sobre cosas Y yo hacía también tutoriales sobre ese juego, porque era el que más jugaba Pero vamos a saltarnos esta época oscura Para ir más allá tío, dale a cargar más hermano Porque aparte de esto, hay cosas muy interesantes, como la primera vez que enseñé mi cara O no sé, o sea, estoy echando un poco de memoria O partidas comentadas realmente increíbles O un tutorial de... Me la voy a jugar, venga Hemos venido a jugar, ¿no? ¡Madre mía, qué intro, loco! Esa intro ahí, todo editada, chaval Para hacer que se movieran las letras os recuerdo que estamos en 2012 Ojo, esto, lo de mover las letras en la intro era como muy loco, ¿no? Dad comentario en el vídeo, ¿eh? Ojo, ojo, atento, atento, ¿eh? Atento Dejo que lo disfrutes tú mismo Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo el tutorial, el pequeño tutorial para sacar la insignia de prohibido fumar Es una insignia que es facilita, pero hay gente que aún tiene dudas de cómo hacerlo, ¿vale? Para sacarlo lo único que hay que hacer es tumbar una vez a un enemigo Volverlo a tumbar Y... Ya es suficiente, tío Ya es suficiente No me hagas sufrir con esto, tío Tenía un estilo de habla increíble Mucho mejor que el de ahora, incluso Además me acuerdo perfectamente ¡Oh my god, man! La primera vez en mi vida que jugué a Minecraft Está aquí En un solo vídeo, tío Es una experiencia única No sé por qué no he borrado estos vídeos, ya ¿Sabéis lo que os digo? Pero me da como una pena, ¿eh? Porque están en el canal, ¿sabes? O sea, pásate Sé que te va a gustar Ya sabes ¿Por qué no viene el primer vídeo de Minecraft que subió en mi vida, tío? Minecraft 2012 En Xbox 360 El primer día Que salió el juego, ¿eh? Ojo Un pionero, tío Era un pionero ¿Veis estas rayitas de los lados? Es también muy de 2012 Estaba de moda también no saber editar Creo que he mejorado en eso, ¿no? O sea, el tema de las miniaturas Hay diferencia, ¿no? Es sublime Sigo haciendo unas mierdas muy gordas, ¿no? Pero Pero Ya pongo miniaturas, ¿no? Está bien ¡Minecraft! ¡Por fin! Por fin lo tenemos en Xbox 360 Os voy a contar mis primeras impresiones Lo primero Bienvenidos a Gone Ain't Life Que nunca se me olvidan mis vídeos Y bueno Os voy a contar mis primeras impresiones El interfaz me gusta bastante Esto es la demo Para... Me la he bajado antes de comprarme El juego Para comprobar que Todo va bien Y bueno Nos ofrece un pequeño tutorial Al principio Que... ¡Buah! Me estoy acordando de otra cosa flipante Lo vais a notar mucho En todos los vídeos que veamos No sé por qué O sea Debe ser que me pagaban en esa época Por decir Y bueno Y bueno Todo el día Y bueno Y bueno Y... Es que ya Lo vais a ver, tío Es... Es difícil, tío Cuando empecé me costaba mucho hablar A mí mismo En mi micro de mi habitación Con el paso de... El tiempo me he vuelto más estúpido Y ya me es bastante sencillo Hablar conmigo solo Porque me imagino que sois vosotros ¿De acuerdo? Eh... Ya veréis lo del y bueno Vamos... Vamos a... Vamos a continuar con esta primera experiencia En Minecraft ¡Guau! ¿Eh? Pepino Está bastante bien Para la gente que está iniciándose en Minecraft ¡Qué energía, tío! Yo entre ellos He hecho el tutorial completo Para que lo podáis ver Y comprobar un poco Cómo es la interfaz Y cómo se puede ir jugando Y bueno Lo que primero tenemos que hacer Otro y bueno Es talar Un árbol Con los puños Y bueno Eh... Lo vamos a hacer Para crear nuestra mesa de creación Que nos sirve Como soporte Para crear objetos Más grandes Va a venir otro Y bueno Eh... Lo que vamos a hacer Y bueno Eh... Solo llevamos dos minutos de vídeo, eh Dos minutos de ocho, loco Y... ¿Cuántos y buenos ha habido ahí? ¿Loco, eh? ¿Loco? Ahora digo loco más O sea, eso es Puede ser, eh También Hacer piedra Hacer una antorcha Así que bueno Y bueno ¡Qué bueno, Gona! ¿Cómo empezaste? Vamos a cerrar este vídeo Ligeramente, tío Solo han sido unos pequeños minutos De sufrimiento Vamos... Vamos a hacer un pequeño salto grande En este vídeo Estos son mis primeros vídeos Hay muchos de... De Minecraft y de Gears of War Que era lo que jugaba en ese entonces Pero hay... Hay algo mágico El canal empezó a crecer Llegaron las primeras personas, amigo Y me vi en la obligación De hacer un especial con mi cara Que está aquí El especial 1100 subs Gracias a todos Madre mía Hace cuatro años, tío Hace cuatro putos años, hermano Esto va a ser la bomba Fijaros en la edición Fijaros qué calidad, hermano Creo Y podría asegurar Que este vídeo Fue grabado con una cámara Que me regalaron Comprando un periódico, loco No te digo nada Disfrútalo Sé que te va a gustar Bienvenidos a... Unos segundos incómodos Ahí al principio Tronco Gona del pasado Corta, tío No sabe... Sabes Hay que... Los segundos incómodos, tío Madre mía Esa edición del año, tío Tronin Live Espero que se escuche Y se vea bastante bien Así que bueno Aquí estamos en mi especial Así que bueno y bueno Quería haberlo hecho Para cuando tuviéramos 500 suscriptores Pero como veis Mi canal ha ido creciendo demasiado Así que bueno Ya vamos por los 1100 Os quería dar las gracias a todos Y bueno Simplemente Quería enseñaros Un poquito más de mí Cómo tengo mi setup En el sitio Que tengo un poco organizado Mi zona Para editar vídeos Y en la zona que juego A la consola Y como lo tengo Un poco puesto Así que bueno Lo primero que voy a hacer Es pasaros este vídeo setup Y espero que os guste Así que nada Un saludito Y hasta ahora mismo Otros segundos incómodos Lo habéis notado Lo habéis notado Esos segundos incómodos Vale Un vídeo del setup Ojo Ojo Con la misma cámara Misma calidad Franjas negras 2012 2012 Ya sabéis Chicos Viajar en el tiempo Siempre mola Bueno Aquí os traigo mi setup Esta es la pantalla De mi ordenador Como veis Con un fondito del diablo Está súper bien Aquí tengo mi tecladito De ordenador También tengo mi mouse Razornaca Está muy chulo Me lo compré Hace mucho tiempo Para jugar a estos MMOs Por internet Es como brilla tío Me molaba Mi PC está por ahí Es un PC a piezas Que me hice hace tiempo Y bueno Aquí tengo mi fantástico micro Con el que hago los vídeos Es como veis Una real mierda Cuesta como 5 euros Me lo compré hace millones de años Y por eso se oyen así los vídeos de mal Y bueno Tengo mi Xbox por aquí también Y aquí tengo mi tele Mi tele es una tele pequeña No tengo dinero para más No es muy plana Como veis Pero bueno No está del todo mal Si podéis ver Casi la barco entera Con la palma de mi mano Así que bueno Simplemente No sé Es un poco pequeñita Me gustaría tener una mejor Pero bueno Así que Joder tío Se me notan los colores rojos De la puta vergüenza Loco Habéis visto que tele Había nivel ahí Os puedo decir Creo que El primer año El primer año Que estuve en Youtube Creo que gané como 20 dólares O así Por unos anuncios raros Que ponía Google De en plan raro 20 pavos en un año Así estaba Estaba en la mierda Ahora Esta es mi tercera casa En realidad O sea Lo que pasa es que Tengo tanta pasta Que Que mi nueva mansión En esta la tercera He hecho una réplica 1-1 De aquella habitación Porque parece que es la misma Pero no lo es chicos Ahora tengo barcos Playas Yate El jet privado En el jardín Y todo eso Y mi tele Es mucho mejor ahora Es Bastante más grande Sobre todo Y no tengo el mismo teclado Que en aquel entonces No, no, no 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 Lo estáis viendo ¿No? Es el mismo teclado Como os iba diciendo La vida me ha sonreído Desde aquel entonces Y ahora tengo una tele Mucha más plana Sí Es como la mitad de plana Por lo menos La calidad del vídeo No es muy buena Ya que no tengo Tantos recursos Como quisiera Pero la intención es buena Que buena Gona ¿Cómo te lo montas en el pasado Con XDs ya? ¿Había XDs en el 2012? En serio Que fuerte ¿no? Continuemos Continuemos un poco más Desarrollando todo esto Que este es todo mi Setup Para vosotros Y bueno Os paso de nuevo Con la otra parte Del vídeo especial Un saludo Silencio incómodo Bueno ya estamos aquí de nuevo Así que lo que vamos a hacer ahora Es contestar Como os había prometido Unas preguntas Que me dejasteis En el vídeo En el que os indicaba Que próximamente Iba a ver este especial Así que bueno Simplemente vamos a hacer eso Voy a ir leyendo Las preguntitas De los comentarios Que tengo aquí impresas Os juro que me tomé Este especial muy en serio Tío De hecho O sea Imaginaros Imprimí tío En hojas Todas Todas las preguntas Que me habíais hecho O sea Fuerte ¿eh? Fuerte Vamos con la parte final Que tiene una pinta Bastante seria Ya he contestado Todas las preguntas Y atentos al final Porque es Sublime Creo que hay un capítulo De muestra no es tu casa Que pronto subiré Que tiene montañas rusas Simplemente a mi me gusta Montañas rusas en minecraft ¿A quién no le gusta eso? Y bueno aquí se me acaban Un poco las preguntas Así que voy a ir despidiéndome Solo quería hacer un guiño A un amigo mío De youtube Y para ello Quería mandarle un saludito Y también decir una cosa No sé si sabéis lo que es esto Es una jirafita Así que os voy a decir una cosa Aquí abajo hay una cosita Que es un me gusta Así que darle un me gusta Para salvar a la jirafa Y aquí arriba tenemos Una cosita que se llama Suscribirse Si queréis ver los vídeos Sobre todo Minecraft Y Geos of War De momento Y bueno simplemente darle like Si os gustó Y sub para más vídeos Así que nada Un saludo Y hasta luego Silencio incómodo ¡No! Hay un fondo negro Unos segundos Pero que clase de Clase de vídeo Es este tío Creo que He indagado demasiado En el pasado Impresionante Vídeo Esto es como una especie De documental Sobre el pasado tío Vaya movida Joder Estoy viendo más miniaturas Y me están dando ganas De entrar a ver más cosas Loco Vamos a hacer una cosa tío Vamos Vamos a olvidar esto De momento Imaginaros que esto No ha ocurrido Y que yo ya empecé Subiendo cosas Como las que subo ahora Para no morirme De la vergüenza más ¿Vale? Podemos dejarlo Por aquí Y sé que os va a gustar Este vídeo Porque os mola La carne Os mola morder Sí, lo sé Así que Os voy a proponer una cosa Chicos Hay muchas cosas Ahí fuera En el pasado Que se podrían ver ¿No? Que serían interesantes Si llegamos a 25.000 likes Cosa que es bastante poco probable Aunque como sois muy especiales Como yo Es bastante probable que lleguemos Pero si llegamos a 25.000 likes ¿Qué os parece si hacemos una segunda parte De esta tortura? Tortura agagona Episodio 2 se podría llamar Perfectamente No sé dónde tengo la puta jirafa Pero hubiera sido un puntazo sacarla Y ahora ya sabéis Lo que hay ahí abajo Chicos Hay un botón de like Eh Joder Tampoco tengo una pistola Pero Pero Podría estar Imaginaros que esta mano Es una jirafa Y esto una pistola Ahí abajo Hay un botón de like Dale like O la jirafa morirá Sí O mira O está en escena mucho mejor Y con muchas más metáforas y manos Vaya locura Ya sabéis chicos Que ha llegado el momento De que me vaya a llorar Un rato a un rincón Así que no os olvidéis De suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es con el Live Y esto es con el Live ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!